Voy a leerles la respuesta que hemos realizado en el día de la fecha a un oficio remitido por la jueza Servini de Cubría que conforma la documentación que se les va a entregar luego de esta declaración fue recibida el viernes 29 de agosto, próximo pasado, y que ha tenido, según nuestro escritorio, una inusitada difusión y unas declaraciones que creemos inapropiadas por parte de la jueza y algunos medios, obviamente, ya saben cuáles son, que han intentado sembrar un cono de dudas o de sombra acerca de supuestas llamadas de narcotraficantes a la Casa Rosada. Como ha sido siempre en nuestra forma, de acuerdo a las instrucciones que hemos recibido permanentemente a la Presidenta Cristina Kirchner, todos los oficios son rápidamente contestados, ninguno de los números indicados en el oficio es dedicado directo, entrante o saliente, razón por la cual es imposible identificar en cada caso un número, un interno, porque todos los números pueden tener acceso a todos los internos. No obstante, y en caso de ser requerido por la señora jueza o por cualquier actuación judicial que corresponda, se puede identificar quién realizó una llamada a un determinado interno, contando con el número externo que llamó y la fecha y la hora programada. De esta manera, la central posee una herramienta que permite identificar los movimientos que se generaron entre ese número externo, la central telefónica y los internos. Entonces, si pasó a un interno, a dos internos, si se contestó, el tiempo que duró la conversación, el número de destino, etcétera, etcétera. Muy bien, este es el informe que me ha sido elaborado por el ingeniero Alejandro Nitti, que es el Director de Comunicaciones de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. ¡Gracias! ¡Gracias!